La Cámara de Comercio de Quito quiere apoyarle en su trabajo diario y el cumplimiento de las nuevas normativas. Por ello le presenta su servicio denominado Firma Electrónica, la mejor herramienta de negocios por Internet, que además de garantizar sus trámites con el SRI, el SENAE, el COP, el INEN y otras instituciones, le permite tener sus documentos listos en pocos segundos y de una forma rápida, fácil y totalmente segura. De la misma forma y para complementar este servicio, ponemos a su disposición la factura electrónica, una evolución digital de la factura tradicional en papel. Consiste en la transmisión de facturas, certificados de retención en la fuente, notas de débito, notas de crédito y guías de remisión. La e-Factura tiene exactamente la misma validez que la factura tradicional, con valor legal gracias al uso de la firma electrónica. El servicio de e-Factura ya lo implementamos en la Cámara de Comercio de Quito con excelentes resultados, pero si usted quiere implementar también en su negocio esta práctica modalidad, comuníquese con nosotros. Aquí lo asesoraremos, le daremos el servicio y atractivos descuentos. Si desea aprovechar estos dos novedosos servicios que ponemos a su disposición, llámenos ya al 1-800-227-227. Si necesita acceder a la factura electrónica, comuníquese con nosotros al teléfono 2-443-787-232 o escriba la dirección de correo electrónico svillalba-lacamaradequito.com. Mientras que para obtener más información sobre la firma electrónica, comuníquese al teléfono 2-443-787-272 o escriba la dirección de correo electrónico vparedes-lacamaradequito.com. ¡Gracias!